Y en Ayacucho, estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga se movilizaron en rechazo a las informaciones que los vinculan con acciones del grupo terrorista Sendero Luminoso. Los alumnos pidieron que la iniciativa congresal de intervenir dicha casa de estudios no se concrete. Alumnos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga se movilizaron por las principales calles de la ciudad y realizaron un plantón en el frontis de la prefectura. Los alumnos se mostraron en contra de la actuación del grupo terrorista Sendero Luminoso y pidieron a los congresistas de la bancada fujimorista retirar el pedido para intervenir dicha casa de estudios. Hemos acordado movilizarnos hoy día por la dignidad de la universidad, ya que la prensa amarilla ha dañado la imagen la semana pasada, han estado buscando estos temas. ¿Qué opinas de tus compañeros de estudios que han sido fotografiados con armas? Lamentamos que estos muchachos hayan sido engañados y llevados allá. Creo que los conocemos como dirigentes, como hombres públicos y bueno, espero que las investigaciones se aceleren y todo esto se esclarezca lo más antes posible. Fue precisamente en un diario de circulación nacional en el que se publicaron fotos de cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha universidad, portando armas durante un campamento en el que se habrían reunido con el líder terrorista Camarada José. Gracias. Gracias. Gracias.